...de fútbol, con trazos largos, deberá esperar un tanto más la salida del mando. ¡Corre, pica! ¡La primera fake podía llegar! ... para que venga sacándola por el otro costado, corre, pica, mira, mira que va a gran velocidad, trate de ganar línea de fondo, se le queda la pelota. Y recupera ahora por intermedio del jugador, el taco que viene cayendo, falta, tiro libre. ... para la pelota, domina, cuidados que se viene el Manta. ... y eso lo ha convertido prácticamente en titular, y de ejemplos hay los mismos. ¡Para la pelota, dominando el efecto por intermigo, Ritaco, Ritaco que toca, 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 se viene! Con poquitito lo del equipo del Manta tiene que ponerse un poquito más el overall, el 20 de experiencia en la mitad de la casta, como el Dara y Nazarena, que siendo durante la primera línea tiene capacidad para iniciar el juego. El centro que viene Ritaco, la pelota que viene... ... los dos milas son los marcadores de punta, del poquitito. Ahora corre, pica, Ritaco responde, mete pelotazo largo en el millo, está corriendo. ¡Qué buena corrida ahora! ¡Viene para cuero, para gol! ¡No, no, no! ... el Manta. Palón que viene, Ritaco levanta, ¡cuero no la puede dominar! ¡Hay falta, tiro libre! Medina, que venía sacando la pelota. Ahora, Ritaco, quiera el cuerpo, media vuelta, todo puede bajarla. A Ritaco, que la devuelve de primera, está corriendo, se viene... ... la pelota, Endara que juega, toca de primera, está Ritaco con la pelota. Dos elementos que van a la banca, deje que juegue, señor. Sí, correcto. El espíritu iba para Endara, que estaba listo para recibir a cabo de esta gambeta de Ritaco. Vamos a ver el rebate. Ahora, abierto, está, corre, 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 pica, se viene... Ritaco, levanta el centro. Ritaco, no, 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 no. Está Ritaco, va a terminar el primer tiempo, el partido va a terminar en su primera parte. Pelota para Ritaco, que la va dominando, levanta el disparo, corre, pica. Bueno, por ahí, bueno, ahora no, qué barbaridad, no, 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 no. Juego por intermedio del jugador, Aguirre, Nicolás Aguirre. Hombre que queda sentido, falta contra Ritaco. Juego de salida que corresponde al conjunto de manda. Está Ritaco, la tesora. De un puntapié vuelve. Pecando el amorante. Ahora quedó el espíritu para que vaya. Ahora, por intermedio, Ritaco. Ritaco. Ritaco, camisa número 10. Levanta el globo. Se hubiera valiente en el momento. Vamos a ver, Ritaco, levanta el centro para gol, ahora, no. Uy, qué barbaridad. Se peinó la pelota y la sacó Aguirre. El remate primero lo alcanza a defender el guardameta. Gentilio la pone a jugar inmediatamente. Ritaco, quien quiere responder, caía Ritaco. Está respondiendo la pelota por intermedio del jugador. Ritaco, que va desde el fondo, está sacando la pelota, para que venga sacándola por intermedio del jugador. Macías, que venía por el otro costado. Domina el espíritu ahora. Ritaco, buena pelota, corre, pica. Tiene que salir el arqueo para que venga sacándola ahora por intermedio del jugador. Macías, que venía, da toca para que venga sacándola ahora a gran velocidad.